Hola, buenas tardes, tenemos alimentos para compartir, vienen más personas con ustedes Comparte los otros dos, Chely, para que tengan más de camino, por favor ¿Van llegando? Sí Normalmente el tren sale por la tarde Dios los bendiga, cuídense mucho, un viaje, bendiciones Les pedimos sus oraciones por nuestros hermanos inmigrantes Son originarios de Honduras, son matrimonio, llevan a su bebé, que Dios los bendiga, que se ven con bien a su destino Buenas tardes, pues sí, bien